Afuera está cambiando El sol está muriendo Y yo con él No hay nada que yo haga Para que te decidas a volver Y yo no sé Si tú te has dado cuenta Que ya es insoportable Que me falta hasta el aire sin ti Te pido que vuelvas otra vez conmigo ya No importa que me humille y me arrastre ante ti Te digo Sin ti de plano no puedo vivir Amor si no regresas Me puedes dar por muerto Ya verás Y allá tu conciencia Porque cuando tú quieras No podrás Pedir Que te perdone Decir que me volverás a amar Te juro Y olvidar tu modo de amar Y yo no sé Si he de vivir sin ti Y si podré escaparme De todos los recuerdos que hay en mí Te pido que vuelvas otra vez conmigo ya No importa No importa Que me humille y me arrastre ante ti Te digo Sin ti de plano no puedo vivir Amor si no regresas Me puedes dar por muerto Ya verás Y allá tu conciencia Y allá tu conciencia Porque cuando tú quieras No podrás Pedir Que te perdone Decir que me volverás a amar Te pido Que vuelvas otra vez conmigo ya No importa No importa Que me humille y me arrastre ante ti Te digo Sin ti de plano no puedo vivir Ya no Nada No importa Todo No importa Así La Tempo Tod 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 Tod